...pasearme, parece que estoy en la Cibere. Pues es el turnador de esta sevillana de la Alcaba, que viene ella, y nos va a cantar Ni un Padre Nuestro. Su nombre, Esther Florencio. No lo sabe, ni mi brazo, ni mi pierna, ni el hilo de mi voz, ni mi cintura. Ni lo sabe, ni la luna, ni la luna, ni la luna, en mi alquil de amor y desventura. Y ya estoy muerta, sí, como una tienda rosa, abandonada en la basura, como una rabia más de la venta, que también apeteciera en la oscura. Y hoy que soy yo, señor, he paseado, mi cabra de mi amor ha bajado, como un espantamado siniestro, la gente sin asombro me ha mirado, y ninguno al sombrero se ha quedado para rezarte. Para rezarte, mi triste Padre Nuestro, y un Padre Nuestro. La gente sin asombro me ha mirado, y ninguno al sombrero se ha quedado para rezarme. para rezarte, mi triste Padre Nuestro, ni un Padre Nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!